En otras oportunidades ya hemos hablado aquí en el programa de lo que es el proyecto educativo de la Escuela Alegría Ahora, una unidad académica que nace con un objetivo muy importante, cual es el de intentar acercar a jóvenes, a mujeres, a hombres, en condiciones socioeconómicas muy particulares, de mucho sufrimiento, la posibilidad de acceder a una contención y también de acceder a un sistema educativo, a un acompañamiento desde lo académico. En estas condiciones que estamos viviendo, esas posibilidades por supuesto que se ven agravadas porque no solo está el aislamiento sino que eso se potencia justamente con las características que tiene la vida cotidiana de lo que es la población objetivo de esta escuela. Hablamos con Mónica Lungo que es la coordinadora del proyecto, la fundadora de la Escuela Alegría Ahora y ella nos comentaba de qué manera desde la institución llevan adelante este acompañamiento muy necesario en este contexto. El impacto de la pandemia en una población marginal, totalmente excluida, es de dimensiones catastróficas, humanitariamente catastróficas. Ustedes recuerden que Alegría Ahora trabaja con personas analfabetas, con personas que nunca han podido educarse, que no comprenden lo que está pasando. Hemos tenido que explicar lo que es una pandemia, hemos tenido que explicar normas básicas de seguridad pero también sintiendo cierta violencia de nuestra parte por decir que una manera de protegerse es lavándose las manos cuando no tienen agua, la verdad que una semana nos hemos organizado desde la fundación para llevar alimentos básicos porque si no están alimentados no van a poder hacer frente a nada ni al frío, ni al hambre, ni a las tuberculosis, ni al coronavirus. Entonces estamos yendo una vez por semana a la casa de cada estudiante. Primero siempre llevamos alimentos y estamos relevando la situación de cada familia porque por supuesto la forma de trabajar de Alegría Ahora es con las familias de cada estudiante y bueno y en estos momentos hay incluso dos o tres familias, cuatro familias viviendo en la misma casa o sea que se ha duplicado, triplicado la familia de cada estudiante y en principio es ese saber más o menos cómo están, llevarles tranquilidad porque en ese analfabetismo consumen mucha televisión que mal informa, que nos revienta la cabeza con un montón de historias que no son verdad, que vuelven locas realmente a las personas y bueno si esa es tu forma de comunicarte al mundo, bueno tenés una angustia tremenda, tenés miedo me han preguntado si se van a morir, si van a ver morir a sus hijos, a sus padres una situación así, bueno y ahí está la escuela, educando y explicando lo que sabemos y que nos hemos informado directamente de virólogos que son amigos de la escuela las necesidades en la pandemia siguen siendo las mismas, nada más que está profundizada cada necesidad está profundizada, como te decía, primero la educación es esencial la educación en el amor político, en la presencia de la escuela, de sus maestras, de sus educadoras que los aman y que están interesadas primero eso y también utilizar toda esta, justamente, ese es el sentido de la educación la necesidad de tomar un conocimiento y una vez que entendemos que hay que explicarles bueno, les estamos llevando tarea en cuadernos, obviamente no existe la posibilidad de ninguna clase online ni siquiera han podido escuchar los conciertos que hemos hecho este ciclo de conciertos que nos ha permitido recaudar alimentos nadie lo ha podido escuchar porque no tienen celular para hacerlo ni hablar de notebook o PC otra necesidad que se acreciente es justamente la alimentación hay que poner fuerte esos cuerpos tan lastimados esos cuerpos que nunca han sido cuidados, salvo cuando llegaron a la escuela y no son fideos y arroz, son legumbres, son cereales, son frutas, son verduras son alimentos, alimentos que necesitamos todas las personas para vivir y también, algo que estamos comenzando a trabajar lo que pasa es que también es en relación a cómo se va desarrollando en otras instituciones el tema de la salud porque obviamente no es lo único de lo que se enferman es del coronavirus hay un montón de situaciones de situaciones de mucha fragilidad en sus cuerpos que bueno, que de alguna manera hay que ir viéndolo, atendiéndolo y estar muy pendiente de cómo el sistema de salud también se va acomodando y cómo se va a ir ampliando la atención si bien cada persona que hace la escuela cada educador, cada maestra, cada maestro está acostumbrada tenemos la costumbre de enfrentarnos a situaciones muy difíciles de muchas veces quebrarnos muchas veces ha significado que muchas personas que han pasado por la escuela se tengan que ir porque no resisten tanto dolor, tanta violencia, tanta injusticia y bueno, y en mi caso que soy la fundadora de la escuela que hace dos décadas que estoy caminando a la marginalidad y educando en la marginalidad nunca había visto por supuesto una situación como la que estamos viendo en estos momentos donde todo se ha profundizado el dolor se ha profundizado la violencia se ha profundizado y también se tiene que profundizar el humanismo el amor por el otro el compromiso la toma de conciencia vemos esta situación mundial como nuestra gran oportunidad nuestra gran oportunidad como humanidad de realmente crear un mundo mucho mejor mucho mejor que este las expectativas son mucho mejor pero también leemos la realidad y sabemos que todo es cuestión de educación de las ideas que tengamos en nuestra cabeza y eso lleva tiempo cambiar las ideas materialistas por ideas humanistas eso va a llevar su tiempo no sabemos cuánto ojalá no sea tan lento el avance del humanismo así que por más que sean momentos difíciles muy exigentes en todos los planos en todos los sentidos yo creo que nos va a ser bien tomarlo como una posibilidad de mejorar así que con fe con fe en la humanidad podemos mejorarnos las hermosas ... ... ... ... ... ¡Gracias!